¡Muy buenas chicos y chicas! Estamos aquí otro día más en otro vídeo de Minifútbol. Yo soy Minigaiser Gas y chicos, no sé si os ha pasado, pero he pasado de la duda, de la incertidumbre, de decir, madre mía, en la tercera temporada de Minifútbol va a ser un desastre, estamos en agosto, la gente se ha ido de vacaciones, qué locura que vamos a tener y ¡pum! He vuelto con unas ganas brutales después de las imágenes que se empezaron a pasar ayer por los grupos, igual lo he visto ya en algún vídeo de Facebook, o sea, algún vídeo de YouTube, alguna imagen de Facebook, si estáis en el grupo del Telgan también se pasaron ayer alguna imagen, pero tengo que decir que esto es de una locura, o sea, solo esperaba un jugador mítico nuevo que es el que nos ofrecían y han aparecido cuatro jugadores legendarios más. Vamos a verlos, tengo dos tarjetitas de ellos, podemos echar un ojo para ver cómo podían ser las medias o no. Vamos a ver qué jugadores han implementado, como ya sabéis han metido, o si no lo sabéis os lo digo yo, han metido un portero, han metido un defensa, un centrocampista y un delantero, ¿vale? Cuatro jugadores nuevos legendarios, muchos de ellos conocidos, casi seguros que los conocéis a todos, y tengo que decir que tres de ellos están bastante bien, uno de ellos da totalmente miedo, ¿vale? No me voy a enrayar más, quiero hablar un poquito de los jugadores, así que lo que voy a hacer primero es darle un poquito de humo de ambiente por aquí, ¿vale? Que salga aquí un poquito de humo para la presentación de los jugadores estrellas de este juego, de esta temporada 3, que tenemos a, nada más y nada menos que a Gianluigi Buffon, ¿vale? Portero mítico de la Juventus, que ahora, pues bueno, empezó también en el Parma y ahora está otra vez en el Parma, así que ojito a este portero, un mítico, uno de los más grandes en la portería y ojo que lo tenemos aquí en minifútbol, realmente no conozco el nombre porque es lo que os he comentado, no me he cruzado con él, pero ojo que aquí tenemos una nueva estrella que se une al juego, luego vamos a ir al defensa, ¿vale? El defensa que tenemos es a Chish Master, ¿qué quiere decir esto? Yo, verdaderamente, mucha gente está diciendo que es Rafael Varane, por si no lo sabéis, no sé si al final se ha terminado cumpliendo, pero Varane se está, ya se ha despedido de los jugadores de Madrid y, por lo que tengo entendido, iba al Manchester United, pero no sé si al final lo han podido inscribir o no, pero bueno, la cosa es que ya no es jugador del Madrid, creo que ya es Manchester United totalmente y, verdaderamente, de los cuatro jugadores es el que más miedo me da, literalmente, porque le han puesto cara de vampiro, tío, de la serie de Van Helsing, tío, yo no entiendo esto, pero bueno, la verdad es que en este modelo nos han esmerado mucho, eso sí, y luego lo ves en el jugador y tiene así una carita dulce, como, te doy un besito, te doy un besito, pero bueno, la cosa es, vamos a ir al centrocampista, en este caso, por si no lo sabéis, es nada más y nada menos que Whiter, en la vida real es el señor Toni Kroos, por lo que, bueno, no lo he dicho, pero estas dos imágenes las he cogido prestadas en el grupo de Telegram, así que, chaval, los de Telegram, muchísimas gracias por el aporte, tengo que decir que la imagen sí, pero la tarjeta, pues, la pude conseguir yo y en este caso vemos que tiene una media de 77, ¿vale? Ojito, porque está en nivel 6,77 de media, ¿esto qué quiere decir? Ahora lo veremos. Bueno, vamos a seguir hablando con Whiter, el señor Whiter, que, bueno, la imagen verdaderamente de la carta está brutal, está conseguida, está realmente, para mí, bien dibujada, bien, bastante lograda, pero tengo que decir que al jugador en sí le han metido como 20 o 30 años de más, bueno, si no os dais cuenta, tiene sus ojeritas, tiene sus arrugas, le han puesto de todo al pobre Toni, pero bueno, tengo que decir que le falta el tatuaje, igual que se lo pusisteis a Messi, Toni también lleva un tatuaje, se lo podríais poner, que no pasa nada. Y bueno, ojito, porque Toni sí que tiene 64 de media, pero al nivel 4, por si no lo sabéis, los nuevos, los jugadores legendarios suben de 9 en 9, cada vez que mejoráis las estadísticas que tienen, suben 9 puntazos, ¿vale? Y ahora nada más y nada menos vamos a irnos con el delantero, que por si no lo sabéis, aquí está el señor Harry Kane, como veis, ahí aplaudiendo, grande Harry, tío, te queremos, y nada más y nada menos no puedo deciros qué número de tarjeta tiene, porque no he jugado contra él, no he jugado contra Buffon, y no os preocupéis porque conforme vaya pasando el parche, pues iremos trayendo cositas nuevas, veremos si aparece o no en el pase nuevo de batalla, y la verdad, chicos, que yo realmente estoy bastante satisfecho con estos 4 jugadores, a lo mejor si tengo que poner alguna pega, se la pondré a Chismaster, que como estáis viendo, oh my god, tío, que te han hecho la cara, igual estamos diciendo que es Varane, y no es Varane, lo que podéis hacer es dejarme en los comentarios por si pensáis que puede ser o no, por cierto, Harry Kane, como estáis viendo, os está aplaudiendo a todos los que os acabáis de suscribir al canal, os quiero, y él os quiere también, ¿vale? Así que chicos, una vez visto esto que vamos a hacer, voy a intentar a ver si lo consigo, ¿vale? Porque está un poquito difícil el tema, pero bueno, el tema, vamos a hacer esto, vamos a quitar al señor Harry Kane, vamos a hacer desaparecer al señor Buffon, vamos a hacer desaparecer a Cross y al señor Varane, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer ahora es abrir el móvil que tenemos por aquí, no hemos quitado a los jugadores, pero como dices tú, Azulay, quítalo, pues aquí los quitamos, no te preocupes, tío, no te pongas nervioso, no voy a quitar tu imagen de la cara. Vale, chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿O qué podemos ver? ¿Vale? Vamos a intentar abrir aquí al señor Chismake, voy a ponerlo aquí en el lateral, ¿vale? Porque, o bueno, simplemente quedaros con el número 77, ¿vale? Y lo que vamos a hacer nosotros es irnos, por ejemplo, a la defensa, ¿ok? Yo no tengo ningún jugador legendario subido a ese nivel, eso es una locura, pero no, no tengo ninguno. Y verdaderamente, si nosotros a este número le vamos restando 9 puntitos, ¿vale? Llegamos a una media de 32. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Chismaster tiene una media como Mapple, y como estáis viendo, el señor Mapple, a pesar de ser un jugador legendario, tiene una media bastante baja, ¿vale? Empezamos con un nivel 32, cuando subimos, pues pasa a ser un 41, y conforme vamos subiendo, pues bueno, si... verdaderamente se va a meter al nivel 3 con un 50, y como veis ya, pues es ya muy difícil, aparte de que los jugadores legendarios son costosos de que lleguen, mejorarlos, pues es más difícil aún, ¿vale? Tengo que decir que por la parte positiva, pues bueno, tenemos al señor Cross, ¿vale? Que también lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Más o menos para que se vea un poquito lo que es la tarjeta, simplemente, ¿vale? Tenemos una media de 64, que lo que vamos a hacer es sacar la media, porque no la recuerdo en este caso, pero la sacamos aquí en un momento, ¿vale? Al nivel 3, nivel 2, nivel 1, tendría 37 puntos de media, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si le sumamos 9 puntos, al nivel 2 va a tener 46, al nivel 3, 55, y al nivel 4, ¿cómo está? 64 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a pillar bastante media, va a ser un jugador a tener en cuenta, aunque claro, con 64 puntos a nivel 4, como ya os digo, cuesta subirlo, ¿vale? Pero bueno, 64 puntos, mirad, guaca, 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 guaca nivel 4, tiene 59, así que el señor Cross va a ser un jugador a tener bastante en cuenta, y chicos, la verdad es que yo estoy súper satisfecho, no sé vosotros, pero para mí, que hayan aparecido estos 4 jugadores, la verdad es que me encanta. También voy a dejar una cosa clara, ¿vale? Y es una vez que quitemos a Cross de aquí, muchos de vosotros ya habéis hablado, me habéis dicho que a muchos de vosotros no os ha aparecido la franja roja, muchos de vosotros me habéis dicho que no habéis comprado el pase anterior, entonces no sé si simplemente esto será tema de lo que fue la temporada 2 del pase, ¿vale? Como ya os comenté, a nosotros en la temporada 1, ¿vale? Aquí no lo veo, no sé por qué, ¿vale? Pero el marquito dorado nos lo han quitado, o antes teníamos un marquito dorado, ¿vale? Lo que era simplemente esto era un marquito dorado, y en este caso, pues bueno, se ve que lo han quitado o están haciendo pruebas o algo, y nos han puesto esa franja roja, que la verdad para mí está bastante chula, me gusta mucho más que la azul anterior, tengo que decir que queda bastante guapo. Por cierto, he abierto una ultracaja, tengo algo interesante que traeros, voy a abrir este sobrecito, pues mira, por si sonara la flauta y tocará algo. Más que nada he abierto una ultracaja esperando, pues bueno, digo, a ver, a lo mejor suena la flauta, sale algún jugador de los nuevos y os lo puedo traer, pero igual están bloqueados hasta que aparezca el nuevo pase, que bueno, como ya estáis viendo, solo quedan 6 horitas y 4 minutos para que llegue el pase, y la verdad es que tengo unas ganas locas de que llegue, chicos, darle cañita. Por cierto, voy a traer noticias muy buenas, estoy hablando con muchos cómplices aquí del grupo de Telegram, y bueno, la verdad es que estoy pensando en animar un poquito lo que es este juego, y os lo traeré por si queréis participar, simplemente. Y es un sorteo, Miguel, no, por ahora no es un sorteo, simplemente pues os lo voy a comentar así por encima, ¿vale? Entonces, quiero como montar en plan, vosotros sabéis que al final de la temporada podéis conseguir X sobres, ¿vale? O el pase de nivel, ¿vale? Pues a lo mejor lo que hacemos es como una mini liga entre todos, y vamos a ver quién es capaz de conseguir más sobres. Tengo aquí a nuestro compipex que, bueno, me puso como meta que tenía que llegar a los 100 sobres, pero bueno, hay compis que se han hecho 350, una locura, pero bueno, la cosa es que, ya que no podemos jugar entre nosotros, pues tener algún pique sano de alguna forma, y bueno, la cosa es que ya estamos mirando alguna cosita para participar todos, así que chicos, os animaré a que lo hagáis si estáis interesados, y simplemente, como digo siempre, espero que disfrutéis del vídeo, que disfrutéis del juego, que espero que este juego pegue un pelotazo brutal, que muchísimas gracias a todos los que estáis confiando en mí desde el principio, os vuelvo a decir, yo os animo a que, si no estáis suscritos al canal, que os podéis suscribir, y darle like, compartirlo con vuestros colegas, y nada, chavales, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!